Hola a todos, soy la doctora Alba de la Prada, soy la gerente de Redux Escultores de Belleza y soy la distribuidora de Natural Slimmer por más de 15 años en Colombia. ¿Me estás preguntando acerca de la línea adelgazante que estamos ofreciendo desde hace 15 años en el mercado? Bueno, te voy a dar todas las respuestas para poderte dar la mejor asesoría y que puedas conocer nuestros productos. En este momento Natural Slimmer está ofreciendo, bueno en este momento no, desde hace 15 años ofrecemos una línea para trabajar durante 1, 2 o 3 meses pudiéndose perder hasta 6 kilos, 12 kilos y 16 kilos durante el tratamiento. Son tratamientos 100% naturales, son tratamientos seguros, son tratamientos que no tienen composición química, son tratamientos que no van a ofrecer un efecto rebote y que van a mejorar el metabolismo. ¿Qué es lo que van a hacer? Drenar, desintoxicar, activar y eliminar la grasa. ¿Cómo vamos a eliminar la grasa? A través de la orina, como el riñón elimina en ácidos grasos toda la grasa, como igual en las heces. Entonces en las heces necesitamos estimular ese proceso para poder evacuar todos los días y que en la... Ustedes van a ver las deposiciones y las van a ver con una capa grasosa. Ahí vamos a estar eliminando colesterol y triglicéridos de manera natural sin ser invasivo. Entonces estamos trabajando con el poder de las plantas para, nuevamente les repito, drenar, desintoxicar y activar el metabolismo. Cosa que no sucede cuando ustedes hacen una liposucción porque una liposucción entra al panículo adiposo, entran una cánula, sacan la grasa, pero como el que está en toxicidad es el hígado, el que está en toxicidad es el riñón, los intestinos están inundados de grasa y todo su cuerpo está completamente lleno de colesterol y triglicéridos y está intoxicado. Es como poner muy bonita la figura, sí, claro que sí, pero por dentro no le estamos haciendo la limpieza al cuerpo que necesita para poder estar quemando esa grasita, que estar activando esa grasita. Entonces, claro, la pancita le queda súper planita, todo le queda divino, pero por dentro está toda la grasa visceral y está todo, todo el motor del cuerpecito intoxicado. El programa adelgazante entra a liberar toda esa grasa que está en las células adiposas y que están en los órganos haciendo que estén intoxicados o están intoxicados y nosotros lo que vamos a hacer es liberar toda esa grasa que está contenida en todas esas zonas, drenarla poco a poco. Esto no es mágico, esto no los va a hacer perder de la noche a la mañana peso, pero sí es muy bueno y sí es progresivo. No es que se casen con el programa, no necesitan casarse, pero sí les va a ayudar a perder el peso y ya de ustedes depende que ustedes sigan perdiendo peso si ustedes se cuidan con el régimen alimenticio. Acá, ¿qué es lo que vamos a manejar? Entonces, por ejemplo, un programa de 6 kilos está contenido de las goticas, que son a base de HSG y vacuna antiobesidad, está en su sobre estéril. La vacunita antiobesidad, que se mezclan y se manejan tres veces por día, están del antiparasitario, que lo deben sí o sí utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos limpiar el intestino para poder trabajar. Esto es como el que va a la peluquería o va a maquillarse. Si usted va a maquillarse y lleva la cara sucia, claro, le pueden hacer un maquillaje, pero no le va a durar. Y va tarde o temprano a verse al momentico pastosa, fea, pegajosa, etc. Y el maquillaje no se va a ver natural ni se va a ver bonito. Entonces, esto es un efecto colonterapia que les va a ustedes a ayudar a drenar y a eliminar todo tipo de amebas, oxyuros, lombricoides y todo tipo de parásitos. Vienen también las cápsulas de leptina, que son las que ayudan a eliminar la grasa que está en el panículo adiposo. ¿Cuál es el panículo adiposo? Esto, esto, esto es panículo adiposo, esto, 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 no lo que está en las vísceras. Lo que está en las vísceras lo va a trabajar la vacuna, lo que la activación de nuestro hígado, la activación de nuestros órganos, lo va a hacer es la ampolla. Y las cápsulas nos va a drenar la grasa que está entre músculo y piel. Por eso es muy importante el uno con el otro. ¿Listo? La guía nutricional que todo el mundo le dice dieta. Esto no es una dieta, es que la dieta no existe. O las dietas existen, pero cuando las ponen a las personas a aguantar hambre. Aquí no ponemos a las personas a aguantar hambre. Aquí les estamos dando seis comidas por día. Seis comidas en donde ustedes van a encontrar hamburguesa, omelettes, crepes, pancakes, mantequilla, tostadas, café, etc. Y aquí están las instrucciones en donde nosotros les decimos cómo van a manejar todos los productos uno por uno. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes al recibir su programa lean, muchachos. Lean y puedan seguir todas las indicaciones tal cual como se les está diciendo. ¿Listo? Entonces el programa viene para uno, dos, tres meses, seis, doce o dieciséis kilos. Es muy sencillo. Es simplemente leer, aplicar y eso sí, con mucho, mucha responsabilidad. No porque ustedes se inscriban a la universidad y paguen un semestre, van a pasar el semestre o van a estar, no necesitan estudiar. Tienen que estudiar aquí porque ustedes compren el programa adelgazante. No es que ya, ah, no, ya, listo, me tomé la cápsula, la ampolla, no sé qué, y ya, ya perdí. No, hay que seguir el protocolo porque esto es muy noble. Esto es algo que realmente es muy bueno. Llevo 15 años manejándolo, pero necesita de la constancia y de la dedicación. Una vez ustedes pierden peso, cuídense con la alimentación. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo solo manejo las capsulitas. Yo ya no manejo nada más. Manejo la ampollita muy de vez en cuando, cuando siento que como que pequé, pero realmente no es que muy viva casada con la ampolla, no. La idea no es que se casen, la idea es que ustedes pierdan peso, la idea es que se cuiden con esa pérdida de peso para que no lo vuelvan a recuperar y para que no tengan que estar, compre y compre y compre. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes pierdan peso de manera segura, de manera natural, sin contraindicaciones y sin efecto rebote, sin interacción medicamentosa. ¿Listo, chicos? Soy la doctora Alba de la Prada. Cualquier duda que tengan, estoy en mi WhatsApp. Guárdenme 300-300-7979 porque cada momento estoy colocando estados, estoy colocando promociones, estoy colocando, bueno, muchas, muchas cositas. Y, bueno, cualquier cosita me escriben, me guardan, que estoy para colaborarles, ¿vale? Y están pendientes en mis canales en Instagram, en YouTube o en Facebook. Cada vez, cada más o menos semana, yo les estoy colocando un videíto para que aprendan a concuidarse, ¿vale? Bueno, un abrazo, muchas gracias por su interés y les recuerdo que mi página web la van a encontrar aquí abajo para que puedan ingresar y conocer no solo los testimonios, sino los programas. Un abrazo, un feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.